META TAUTA APELCEN HO JESUS PERANTES DALACES TES GALELAEAS TES TEMBERIADOS ECO LUZE DE AUTO OCHLOS POLUS HOTI ETHE AURUN TA SEMEA HA EPOE EPITON ASTENUNTON APELCEN DE EESTO OOROS JESUS CAE ECE ECATHETO METETON MATHEETON AUTU EN DE ENGUS TO PASCA E HEORTE TON JUTEON E PARAS UN DUS OFDALMUS O JESUS CAE TEASAMENOS HOTI POLUS OCHLOS ERGITOE PROS AUTON LEGE PROS PHILIPPON POTEN AGORAZOMEN ARTUS HIN APAGOSIN HUTOE DUDO DE ELEGEN PERALZON AUTON AUTOS GAR EDE TI EMELEN POEN APECRUTE AUTO HO PHILIPPOS DECOSION DENARION ARTUE HUC ARCUSIN AUTOIS HINA HECASTOS PRACUTI LABE LEGE AUTO HES ECTON MATHEETON AUTU ANDREAS O EDELFOS SIMONOS PETRU ESTIN PADARIAN HO DE HOAS EGEPENTE ARTUS CRITINUS CAE DUO OBSARIA ALA TAUTA TI ESTIN ES TUSUTUS EPEN HO JESUS PUESATE TUS ANTHROPUS ANAPESEN EN DE HORTOS POLUS EN TO TOPO EN APESAN UN HOE ANTRES TAN ARITMON HOS PENTA CISCILIOE ELLABEN UN TUS ARTUS HO JESUS CAE JUJARIS DESAS DIADOKEN TOES ANACEMENOIS HOMOIOS CAE ECTON OBSARION HOS SON ETHELON OSDE EN EPLESESAN LEGIT TOES MATHEETAS AUTU SUNAGAGETETE TA PERISIUSANTA CLASMATA HINA ME TI APOLETAE SUNAGAGON UN CAE EGEMESAN DODECACOFINUS CLASMATON EC TON PENTA ARTON TON CRITINON HA EPERISIUSAN TOES BEBRECOSIM OI UN ANTROPOE EDANTIS HO POESEN SEMEON ELEGON HOTI UTOS ESTIN ALEZOS HO PROFETES HO ERCOMENOS ESTON COSMON IESUS UN GNUS HOTI MELUSIN ERGESTAE CAE HARPADZEN AUTON INA POESUS SOSIN PASALEA ANECHORISEN PALIN ESTAORAS AUTOS MONOS POS DE OBSIA EGENETO CATIBESAN HOI MATHEETA AUTU EPI TENTALASAN CAE EMBANTIS ES PLOION ERCHANTO PERAN TES DELASES ES CAFARNAUM CAE SCOTIA EDE EGENEN CAE UPO ELE LUCE PROS AUTUS HOIESUS CAE ETE THELASA ANEMUM MEGA LUBNEONTOS DIEGERETO ELE LACOTIS UN HO STADIUS HECOSI PENTE E TRIACONTA CEU RUSIN TONIESUN PERIPATUNTA EPI TESTALASES CAE INGUS DU PLOIU GENOMENON CAE EFORBETESAN HODE LIGE AUTOS EGO EMI ME EFORBETESTE ETHELON UN LABEN AUTON ES TOPLOION CAE IUDEOS EGENETO TOPLOION EPI TESCES ES HEN HUPEGON TE APAURION HO CLOS HO HESTE COUS PERAN TES DALASES EDON HOTI PLOIARION ALO UC EN ECE EME HEN CAE HOTI US UNES ELTEN TOIS MATHEITAIS AUTU HO JESUS ESTO PLOION ALA MONOI HOI MATHEITAIS AUTU APELTHON ALA ELTEN PLOIARIA EC TIBERIADOS INGUS TU TOPU HOPU EFAGON TON ARTON JUJARIS DE SANTOS TU CURIUM HOTI UN EDEN HO OCHROS HOTI IESUS UC ESTIN ECE UDE HOI MATHEITAIS AUTU ENA BESAN AUTUE ESTA PLOIARIA CAE ELTEN ES CAFARNAIUM ZETUNTES TONIESUN CAE HIURANTES AUTON PERANTES DALASES EEPEN AUTU RABI POTI HODI GIGONAS EPECRETE AUTUIS HO JESUS CA EEPEN AMEN AMEN LEGOHUMIN ZETETE ME UCH HOTI EDETE SE MEA AL HOTI EFAGETE ECH TON ARTON CAE ECHORTASTETE ELEGATES DE ME TEN BROSIN TEN ALO APOLUMENEN ALA TEN BROSIN TEN MENUSAN EES ZOEN EUNION HEN HO HUIOS TU ANTROPU HUMIN DOZEN TUTON CAR HO PATER ESFRAGISEN HO CEOS EEPON UN PROSAUTON TIPO OMIN HINA ERGAT ZOMEZA TA ERGAT TU ZEU APECRETEI HO JESUS CA EEPEN AUTUIS TUTO ESTIN TA ERGON TU ZEU HINA PISTUETE ES HON APISTELEN ECHENOS EEPON UN AUTU TIUN POIS SU SEMEON HINA IDOMEN CAE PISTUSOMEN SOE TI ERGATZE HOI PATERES HEMON TOMANAE VAGON EN TE EREMO CASAS ISTIN KEGRAMENON ARTON ECT TU URANU EDOKEN AUTUIS FAGEN EEPEN UN AUTUIS HA JESUS AMEN AMEN LEGO HUMIN HUMO USES DEDOKEN HUMIN TON ARTON ECT TU URANU ALA HO PATER MU DIDOSIN HUMIN TON ARTON ECT TU URANU TON ALITINON HOGAR ARTOS TU ZEU ESTIN HA CATAPAINON ECT TU URANU CAE ZOEN DIDUS TO COSMO EEPEN UN PROSAUTAN CURIE PANTATE DOS HEMEN TON ARTON TUTON EEPEN AUTUIS HA JESUS EGOEMI HO ARTOS TESTOES HO IRCOMENAS PROSIEME UME PENASSE CAE HO PISTUON EES EME UME DIPSESE POPATIA ALEPON HUMIN HOTI CAE HEORAKATE ME CAE U PISTUETIA PAN HOTI DOSIN MUI HO PATER PROS EME HEXE CAE TON ERCOMENON PROS EME UME EK BALO EXO HOTI CAATABEBECA APO TU URANU UCH HIN APOYO TOTHE LEMA TON EMON ALA TOTHE LEMA TU PEMPSANTOS ME HINA PAN HOTI DOSIN MUI ME APOLESO EX AUTU ALA ANASTESIO AUTU EN TE ESCATE HEMRA HIN APOLESO EX ACONDU LA TUTO LUGAR EST IN TOTHE LEMA TU PADROS MOU HINA PAS HO CAURUN TON FUION CAE PISTUON ES AUTON ECHE ZOE NERONION CAE ANASTESIO AUTON EGO EENTE ESCATE HEMRA Egon gultzon un huei judaeae periautu hati epen, ega emi haartos hakatabas ectu uranu. Cae elegon, uchutos istin Iesus haquios Iosef, hu hemis oedamienton patera caeten metra. Pos un lege hoti, ectu uranu kad bebeka? Apecrite Iesus cae epen autois, me gongudzete met ele lun. Udeis dunetai elthein prosme, ean me hopater hopimsas me helcuse auton. Cago anasteso auto, ente eskate hemera. Estin gegramenon en tois profetaes, cae e santae pantes didak toi zeu. Pas ho acusas para tu patros, cae mathon ergetae pros eme. Uch hoti ton patera, heurakin tis eme haon para tu zeu, hutos heurakin ton patera. Amen, amen, lego humin, hopistion, ege zoe naionionion. Ego emi haartos tes does. Hoi pateres humon, efagon ente eremo, tomana, cae apethanon. Hutos istin hoartos, hoec tu uranu katabainon, hina tis ex autu fage, cae me apothane. Ego emi haartos hotzon, hoi actu uranu katabas. Eantis fage ek tutu tu artu, zese es ton aiona, cae hoi artos de hon ego doso, hei sarxmu estin, huper tis tukasmu zoes. Ema gontu un pros elelus hoi judaeo e legantes. Pous dunetai hutos, himindunai ten sarga autu fageen. Epen un autoe sao jesus, amen, amen, lego humin. Ean me fagete ten sarga tu huiutu antropu, cae piete autu to haima. Uc egete zoen en heautois. Otrogon mu ten sarga, cae pinon mu to haima. Ege zoen aionion, cago anasteso auton, te eskate hemara. Ege ar sarxmu aletheis istin prosis, cae ta haima mu aletheis istin posis. Otrogon mu ten sarga, cae pinon mu to haima, en emoe mene, cago en auto. Cazos apesteelen me ho zon pater, cago zou dieton patera, cae hotrogon me kakenos zese dieme. Hutos istin ho artos, ho ex uranu catebas. Ucathos efagon hoi pateres, cae apethanon. Hotrogon tuton ton arton zese eis tonaiona. Tauta epen en zunagoge tedaskon en kafarnau. Poloi un acusantes, ecton mateton autu epan. Skleros estin hologos utos. Tis tunatai autu acuen. Edos de haiesus en auto, hati cogunt ussin peri tutu, hoi matetai autu, epen autois. Tuto hume skandalice. Ea nun zeoretet tonfion tu antropu anabainonto hupo en toproteron. Topniuma estin tozo poion, hesarx uc ofele uden. Ta remata haego lelaleka humin pniuma estin, cae zoe estin. Al esin ectumon tines hoiubisciusin. Ed egar ex arches o jesus, tines esin hoi me pistuantes, cae tis estin ho paradoson auton. Cae elegen diatuto ereca humin, ho ti udes tunatai elcen prosme, en me e de dominon autol, ectu patros. Ectutu poloi ecton mateton autu apelson, est ta apiso, cae uceti met autu periapatun. Epen unha jesus toistodeca, me cae humes, celete upagen. Ape cruze auto, Simon Petros. Curie, Prostina apeliu sometha. Remata zois aioniu eges, cae heimes pepistukamen, cae egnocamen, hoti suwe hohagios tu zeu. Ape cruze autois, sa jesus, uc egu humas tu stodeca ex elexamen, cae ex humon, heis diabolos estin. Elegende ton judan, Simonas Iscariotu, utos gar emelen paradidona auton, heis ecton dodeca. Cari fram, tari vs brudetan 1, Пом-e ah, timon Merrytu. Grace I do for me